La ley de los signos es un proceso aritmético que nos indica que signos iguales serán positivos ya sea en una multiplicación, una división o también en signos de alupación sea como paréntesis, corchetes o llaves dado el caso como más por más será positivo así como menos por menos también serán positivos de la misma forma nos indica que signos contrarios en cambio serán negativos asimismo en una multiplicación, en una división o también en signos de alupación donde tendremos que dos términos que tengan un signo positivo y un signo negativo serán negativo más por menos será menos y también menos por más será menos síguenos para más consejos